Generalmente tenemos 20 personas que pernotan, ahora con los fríos hemos llegado a tener un máximo de 42 y estamos organizando en este momento, en forma rápida e inmediata, ver de poderlo ampliar a 30 camas más. Si Dios quiere, la semana próxima vamos a tener y también hemos previsto unas vianditas que van a dar las movilidades del Ministerio de Desarrollo Humano a aquellas personas que veamos que están en situación de calle llevándole alimento y frazadas.